Capital Music En un PH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bonda, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el poblado Se compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bonda, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el poblado Yo nunca le altero el PH, te quiero en cuatro pa' que grites How shit, se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi PH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' allá la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Su novio tiene cara enfermo, ese hueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, estoy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, 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 soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, yo te culo Corte a parao, caro, manufacturo Panticito mosquino, ya calo oscuro Ella prendo el pavaretto, yo le hice el culo Dale, ponte la bota, dije la nota No domines, vamos a sota, está en el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín, los bebés me venen Dicen que chiva Karolí, eh, un chin Todos quieren un chin, bailando en la que Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, unos pinos pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Ese rabo, con este güeputa en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el racón pa' quien la vista le dé Media violenta, quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico el agua en los cebón Y no solo el perfume abajo, el agua en la jabón La niña no fuma, pero quiere vender un bron Los días se cerraba, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también me compro unos panty, unos pinos pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Yo daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerar en los PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pistea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vueltas veo triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre es claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre es claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Esto es cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Joveando ese culo baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow, wow En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modeles Y un perfume bomb Yo tengo lo pa' ver, encerar, lo pecho en el colap Yeah, Crisín, Carol G, Tatoya en frío, Nathani Shander, She's Babby Man Nicky, 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 I'm you, ayy Nathani Shander lo bro, this is the remake Alex, The Big Pieces, Penix La industria en Puerto Rico y Colombia Exacto y piense ¡Está rompiendo! Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la chanty, esa pussy candy Llámate unas amiguitas que yo voy con Barbie Se te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito